Gente, siguen las malas noticias en Can Barça tras el ridículo de Champions con dos lesionados, dos cracks del Barça en la enfermería. Hablaremos también cómo Koeman señala a los culpables de que haya tanto lesionado este año y el anterior en Can Barça. Por otro lado, veremos cómo en Alemania siguen riéndose del Barcelona y veremos también la clave que podría activar el posible fichaje de Haaland por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de las lesiones tanto de Jordi Alba como de Pedri González. El FC Barcelona anunció este miércoles al mediodía que Pedri y Jordi Alba han caído lesionados. El lateral zurdo ya daba la impresión de tener algún tipo de problema físico ya que tuvo que retirarse del campo tocado contra el Bayern de Múnich este pasado martes. Sin embargo, la noticia del cao del Canario sí es una sorpresa ya que aparentemente terminó el duelo sin problemas y no se le vio hacer ningún tipo de gesto de dolor en ningún momento. Dice así el comunicado, el jugador del primer equipo, Pedri, tiene una lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo, es baja y la evolución marcará su disponibilidad. Confirmaron los azulgrana en el comunicado médico, es una baja dura para Ronald Koeman que confía ciegamente en el centrocampista y que le tiene como uno de sus intocables. El técnico deberá buscar soluciones para los próximos encuentros si esto se alarga. Por otro lado, confirmaron una lesión en el bíceps femoral del lateral izquierdo que arrastró molestias durante todo el parón con la selección española y fue duda para la Champions. Dice así el comunicado, las pruebas médicas realizadas esta mañana también han confirmado que el jugador del primer equipo Jordi Alba tiene una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, es baja y la evolución marcará la disponibilidad. Así se hizo oficial. Habrá que ver cuánto tiempo están de baja ambos jugadores y qué hace Koeman para sustituirles. A priori lo normal en el caso de Alba sería apostar por Alejandro Valdé que estuvo sensacional en los 15 minutos que jugó ante el Bayern. Pese a ser su debut no se le vio nervioso, estuvo suelto en el ataque y dejó buenos detalles. El catalán se ganó seguir jugando y con esta lesión se le acaban de abrir las puertas de la titularidad de par en par. Hay que decir que hay otras opciones más conservadoras que apostar por Valdé en el lateral. Una de ellas sería colocar a Sergi Roberto de carrilero diestro y poner a Serginio Dest en la izquierda, algo que el míster ya hizo el curso pasado. También podría colocar a Óscar Mingueza en la derecha y poner al estadounidense a pie cambiado. Estas alternativas no obstante parecen peores que la de darle responsabilidad a un jugador con proyección como Alejandro. En el caso de Pedri su relevo natural en la plantilla podría ser el joven Gaby. Ricky Puig tiene más experiencia que el andaluz pero al técnico neerlandés le gusta más el de los palacios. Sin embargo, pese a todo, lo más probable es que el de Zandan se la juegue con Roberto de interior junto a Frenkie de Jong y Sergio Busquets. Nico González es otra alternativa pero el holandés confía mucho en el de Reus por lo que lo más probable es que él sea el elegido. Por tanto, estas son las alternativas de Ronald Koeman para suplir a Pedri y Jordi Alba un Koeman ya harto de lesiones y directamente está señalando ya al cuerpo médico del club. El Barcelona está en crisis, una crisis económica que está provocando una crisis deportiva sin precedentes. Koeman no encuentra respuestas y señala al cuerpo médico como responsable de parte del caos en el que está asumido a su equipo. Como ya hiciera Guardiola en el Bayern, crítica que acabó por hacerle romper con el club moniqués. Koeman ha apuntado con su dedo acusador a los servicios médicos del Barcelona. Así lo asegura el diario As, explica que el neerlandés llevaría tiempo pidiendo cambios al club en lo referido al cuerpo médico pues considera que su trabajo es mejorable a muchos niveles. El Bar se iba a fichar a David Álvarez, responsable de fisioterapia del Betis y miembro del cuerpo técnico de Guardiola en el club azulgrana cuando logró el sextete, pero la negociación fracasó en el último momento. El único cambio que se produjo en el área médica con respecto a la pasada temporada fue la marcha de Dani Florit, quien dejó el primer equipo para reforzar al femenino. Es decir, no solo no se ha mejorado este aspecto, sino que podría decirse que se ha debilitado. Koeman, de acuerdo a citado medio, culpa al responsable de fisioterapia, aquel al que iba a reemplazar David Álvarez de la plaga de lesiones que acosa el primer equipo. Las lesiones de Coutinho y Ansu Fati se asumieron con estoicismo, aunque se les pronosticaron cuatro meses de baja a cada uno y por unas cosas u otras se alargaron a los diez. Otros como Sergio Roberto, Araujo y Piqué han estado renqueantes todo el curso y ahora se les une Jordi Alba y el colmo ha llegado con la lesión de Agüero y los problemas de rodilla de Bradwhite. Koeman no entiende cómo todo puede salir tan rematadamente mal en el aspecto físico y deduce que algo debe estar fallando en el cuerpo médico, el cual parece desbordado por la situación. Por tanto chicos, harto Koeman ya de tanto lesionado. Vamos a hablar ahora chicos de lo que hablan en Alemania tras el ridículo del Barça y es que siguen riéndose del equipo azulgrana. Parece claro que el Bayern de Múnich le tiene tomada la medida al Barça. Tan solo un año después del bochornoso 2-8, el conjunto bávaro volvió a imponerse a los azulgrana, en este caso por 0-3 y en el Camp Nou. Sin embargo, hay una gran diferencia entre aquel equipo y el que actualmente dirige Koeman. No está bien en el Messi. La marcha del argentino al PSG ha supuesto un duro varapalo para un equipo que está en plena fase de reconstrucción. De hecho el diario Bild, uno de los más reconocidos de Alemania, tituló su versión digital de la forma más contundente posible para los de la ciudad condal. El Barça ya no es rival para el Bayern de Múnich. Los catalanes que juegan en la máxima categoría europea por primera vez desde el fichaje de la superestrella Lionel Messi por el PSG no suponen ninguna amenaza. Manuel Neuer ni siquiera tuvo que intervenir, aseguró el rotativo teutón. Por tanto, desprecio del diario Bild de Alemania al Barcelona. Pero es que no solo los medios de comunicación, sino que el propio Bayern trollea al Barça en redes sociales. Que dichas redes sacan lo mejor y lo peor de las personas es algo más que evidente. Uno puede aprovechar ciertas situaciones que se le pongan de cara para mostrar su cara más divertida. Eso precisamente hizo el Bayern de Múnich. El equipo bávaro se impuso en el Camp Nou al Barcelona por un contundente 0-3. El resultado fue un fiel reflejo de lo visto sobre el terreno de juego, pues los visitantes fueron muy superiores durante los 90 minutos. En los días previos al partido, la cuenta de TUDN en Estados Unidos publicó un tuit con el siguiente mensaje. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. ¿Será? En clara referencia al 2-8 dado en Portugal hace apenas un año. Estuviera ya preparado o no. El caso es que la cuenta oficial del equipo germano en su versión en español mencionó el comentario añadiendo un simple no. Comentario que se hizo viral y armó un gran revuelo. Y es que aquí podéis ver precisamente la respuesta del Bayern de Múnich al tuit de TUDN USA. Vamos ahora a hablar de Haaland y la clave que podría volver a activar su fichaje por el Barcelona. El noruego es el fichaje soñado de Laporta, quien siempre se ha caracterizado por hacer una incorporación estrella para darle un salto de calidad al equipo a nivel individual e ilusionar a los aficionados. Lo que parece clave después de la salida de Leo Messi y los malos resultados que han arrastrado en los últimos años, el Barça necesita una nueva superestrella. El problema es que la situación económica del club es muy complicada debido a la mala gestión de las directivas anteriores y no es suficiente dinero para competir con el resto de los grandes equipos de Europa que también intentarán la incorporación del noruego. Pero en las últimas horas parece que ha aparecido un nuevo apoyo para el club laurana de cara a intentar su fichaje en verano de 2022. Estamos hablando de Nike, la marca que tiene un contrato con el club y también del jugador. El momento clave, según informó el periodista Adrián Sánchez en más que pelotas, es la reunión que tendrá el conjunto azulgrana y la multinacional estadounidense donde John Laporta buscará llegar a un nuevo acuerdo e intentar que sea la marca quien intente empujar al jugador a que firme con el club. Nike estaría interesada a nivel de marca que Erling Haaland juegue con el Barça debido a que compartirían marca y al mismo tiempo estaría en contra de que firme por el Real Madrid que tiene como marca Didas y que tiene casi cerrada la incorporación de Kylian Mbappé quien también es Nike. La empresa multinacional sabe que hará mucho más dinero si las dos estrellas mundiales que visten su marca se enfrenten entre los dos grandes equipos de España y se conviertan en las dos caras visibles del club. Una postura que facilitaría la llegada de Haaland al Barça aunque todavía faltan muchos pasos para que eso pueda ocurrir. Por tanto chicos esta es la actualidad del Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!